¡Fuerte pelea! Poncho de Nigris vs Wendy Poncho le dice Tragona a Wendy Pues bueno chicos Como les dije en algún punto Alguien le iba a decir cosas a Wendy Guevara Y ahora si fue Poncho Como les he dicho Wendy le dijo primeramente a Poncho Que fue porque se herdió Y dijo la otra semana perdimos por tu culpa La prueba así que no esté Diciendo que siempre perdemos esta prueba Ya que primero Wendy Incitó a esto debido A que comenta claramente que por su culpa Perdió o perdieron esta prueba Esto causó un enojo En Poncho diciendo que evidentemente Pero si ustedes Son los que se comen o se tragan Toda la comida lo que es tú Barbie y Nicola Se la pasan tragando todo el día Pues diferente Si está la cosa debido a que Siempre los deportistas van a comer más Y pues si No es porque Obviamente Albacete Coma menos o no Por su cuerpo Pero pues si Tiene que tener una Fieta más balanceada Y Barbie Literalmente también ocupa mucha Comida Y por eso come más Y por parte de Wendy Pues es Wendy Y de Nicola También es deportista Todas las diferencias que hay No los estoy como diciendo Ah sí Defendiendo No Sino que simplemente Es el punto de vista Que no encuentra Poncho Y dice Ay no yo no Yo no como Yo no como Y Wendy se le dijo Y tú no comes nada A lo cual Poncho Si se molestó Y le dice Pero si ustedes Se la pasan tragando Todo el santo día Y no hacen caso De las cosas Yo siento que Ese argumento En algún punto Se le va a derrumbar A Poncho Y es evidente Que ya se vienen Los problemas Y ya empiezan a hablar De traicionarse Y todo eso Por culpa de esto mismo Pero dime tú ¿Qué opinas De estos comentarios? Yo la verdad En algún punto Wendy tiene que reaccionar Ya Y Es para la siguiente semana Donde ya le dará puntos A todos Suscríbete Comparte Dale like Déjame tu opinión Aquí abajo Chao Chao